Este año 2018 la provincia de Guadalajara te espera con un conjunto de festivales temáticos donde podrás dejarte seducir por el encanto de los diversos usos y tradiciones que se reviven en cada uno de ellos. Disfrutar de espacios singulares, ambientados de forma cuidada para que el visitante participe en los múltiples eventos artísticos que le esperan en cada uno de ellos. Tendilla, en el mes de febrero, con su Feria de las Mercaderías revive el privilegio que los Reyes Católicos la concedieron. Guadalajara, en el mes de junio, te permitirá revivir las bodas de Felipe II e Isabel de Valois con una recreación única. Ita, en el mes de julio, te ofrece el festival de teatro de temática medieval más antiguo de España. Brihuega, durante el mes de julio, te recibe con una programación en torno a sus campos de lavanda en flor. Sigüenza, en el mes de julio, muestra con orgullo su pasado medieval en sus jornadas con recreaciones espectaculares. Pastrana, en el mes de julio, te transporta con su festival ducal por medio de sus personajes históricos al siglo de oro. Cifuentes, en el mes de octubre, te recibe con su Feria de las Tradiciones atesorando su rica historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!